Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el tiempo y la cruz Que por mí su vida vio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre me trazar El nombre de Jesús El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente es el valor deseado cometido Ni siquiera mi canción lo pone de escribir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mi credención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su confesión Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón me dona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día me dio la vida Y viviré para siempre proclamar Que en mi corazón Que en mi corazón me dona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día me dio la vida Y viviré para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Sediento de ti Un desierto cruzado De infuencias he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Y vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Tengo a ti Tengo a ti Necesito que la lucha he desgastado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he cruzado Y vengo a ti Y se ver que me En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Se ver que me En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y suver que me No, 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 no Suver que me Suver que me Na, 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 na Na, 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 na Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? ¿Sería como un siervo que brama por agua en un desierto? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? ¿Vagaría sin rumbo, sin dirección? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? ¿Sería como un siervo que brama por agua en un desierto? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste en mi confianza A veces me hablaste una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti No ha fallado No ha fallado Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un romponidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Salve a ti Oh, oh En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Un Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Al de nuestro ser pura baturoso La iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, vira y gloria La iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, vira y gloria Oh 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 Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Voy por tus sendas, me das nuevas fuerzas. Calmas mi ser, me das de tu agua. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. No temeré, conmigo caminas. Eres mi pastor. No temeré, conmigo caminas. No temeré, conmigo caminas. Eres mi pastor, solo tú, Dios cuidas de mí, nada me falta, no, eres mi pastor, escucho tu voz. Y aunque ande en valle de oscuridad, tu bondad y amor me alcanzarán, viviré tu presencia, que eres mi hogar, que eres mi hogar. Y aunque ande en valle de oscuridad, tu bondad y amor me alcanzarán, viviré tu presencia, que eres mi hogar, que eres mi hogar. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, nada me falta, no, eres mi pastor, escucho tu voz, escuchamos tu voz. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, nada, nada me falta, no, eres mi pastor, escucho tu voz. Y escucho tu voz, escucho tu voz, escucho tu voz, escucha tu voz, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, nada, no, eres mi hogar. Dios cuida de mí, nada, no, eres mi hogar. Nos unimos hoy, te cantamos Dios en la adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Si eres alabado, eres exaltado Hombre levantado, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en la adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él velea por su pueblo Él velea por ti esta noche Dí esta frase con nosotros Y yo sé quién va pormigo, va por mí Y quien a mí se venido va a ser unir Dile una vez más Y yo sé quién va pormigo, va por mí Y quien a mí se venido va a ser unir Dios imparable, Dios imposible Eres inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imposible Eres inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor en mi corazón 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 Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Que te veas Que te veas bonito Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparables A nadie como tú Bendito Dios Que te veas Tu fidelidad Tu fidelidad Fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Hasta los cielos Hasta los cielos Tú eres fiel Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Te quiero enamorando en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Que se oiga esa alabanza en todo el mundo Tu fidelidad Y tu fidelidad Tu fidelidad Cuando llevar mi pecado Cuando pienso en tu mamá Hasta el tiempo llena Tu fidelidad Y no me quiero mucho más Y a probar quiero más Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conformar tu juxtito y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y el dolor, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conformar tu juxtito y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y el dolor, que mi vida sea para ti. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y el dolor, que mi vida sea para ti. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y el dolor, que mi vida sea para ti. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conformar tu juxtito y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que quiero adorar todo lo que quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y el dolor, que mi vida sea para ti. Con mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias por ver el video. 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 Lo único. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eternamente. Gracias. Y para siempre. A ti. Te pedido. Te pedido en la mañana. Al despertar el sol inciente. Tengo el corazón colmado de gratitud. Que me siguen de mi corazón. Y visto, salgo más de tu corazón. Te pedido por tu corazón. Vamos a preguntarte esto. Provocando este esclavo Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Gracias Señor y Dios Gracias Eternamente Gracias Te daré las gracias Gracias Sobre el temer Y para siempre A ti Solo a ti Gracias Oh, 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 oh. Solo ti gracias. Gracias. Simplemente gracias. Te daré las gracias Solamente Y para siempre A ti Solamente Y para siempre A ti Y para siempre A ti A ti ¡Gracias! 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 Voy al destino a mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más a qué A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no te va a lugar Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar Lo que era tuyo te devolveré Voy al destino a mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más a qué A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no te va a lugar Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar El rey te va a llamar El rey te va a llamar Todo lo que han enemigo Que como hoy El rey todo lo devuelve Lo siento por El rey te va a llamar Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien Mira bien Porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo O si no O si no Tal vez No vuelva a ser igual No sé Si no Prenso antes de caer Siente La puerta tu dependida Si no Puede que te Finista Que por su cuerpo Siente La puerta tu dependida No te debajo No la pieratu Esa La puerta tu De Teachers No te debajo Su cuerpo piensa bien, si a la luz ha quedado todo tu trayecto y el barrio sufrir pida bien, y el tesoro tan barroso de tus manos ya podrías cumplir jugando un árbol con la suelo se le hará difícil seguir y lo que ha tomado el tiempo si no, tal vez me vuelva a ser igual con felicidad pienso antes de caer sienta, la puerta abierta se va a dar con la divisa de despacienta, la puerta pude perdida pienso antes de caer sienta, la puerta abierta se va a dar con la divisa de despacienta, la puerta pude perdida pienso antes de caer porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas no es bueno jugar con fuego te conviertes en la leña, basta cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno, aunque su fragancia te huela perfume, no lo janas no dejes que te lleve la barrea una mala decisión y sufre lo que te rodea todo lo logrado, todo lo alcanzado ya de lado, una vida entera de edificación toda una familia, todo un plan trazado mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación si no, tal vez no vuelva a ser igual no se se irá un rinzo antes de caer a ver y n y no es la y no y mi vida y el mozo guarda de la A la Z para el suelo y el mozo guarda para el suelo y el mozo guarda de la A la Z para el suelo y el mozo guarda de la A la Z pensado del camino sediento de ti un desierto cruzado y en fuerzas he quedado y vengo a ti luché con un soldado y a veces sufrí y aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado y vengo a ti cansado del camino sediento sediento de ti un desierto cruzado sin fuerzas he quedado y vengo a ti luché como un soldado y a veces sufrí y aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado y vengo a ti sufrí sufrí en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumerje en el río en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumerje y 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 Necesito refrescar este seco corazón, cedéndome a ti. Y sumergéme. 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 Sentido. La, 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 la... Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video. 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 El nombre de... El nombre... El nombre de... El nombre de... El nombre de Jesús... El nombre de... Audio... 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!